La Fiscalía General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público investiga 59 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La Fiscalía Ortega Díaz también resaltó que 17 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad están privados de libertad como consecuencia de las situaciones registradas en el país desde el pasado mes de febrero. El diputado Julio Borges aseguró que tras las manifestaciones, el Gobierno Nacional demuestra una gran debilidad reflejada en las acciones tomadas contra dirigentes de la oposición. La Sala Constitucional convocó a una audiencia al alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos, para que exponga los argumentos en su defensa ante el presunto incumplimiento del mandato librado por el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, considera que los funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado deben respetar los derechos humanos de los ciudadanos y las garantías que la Constitución establece. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aplaudió la actuación clara, firme y constitucional del Poder Judicial frente a los acontecimientos que se han suscitado en el país desde hace un mes. El alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, ratificó el llamado a marchar este sábado en todo el país en respaldo a los estudiantes y alcaldes detenidos hasta la Avenida Libertador. La ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, junto al comandante del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López, hizo un reconocimiento a oficiales de la Guardia Nacional por garantizar el orden público en el país. En el estado de Carabobo continúan registrándose protestas en varios puntos de Valencia, Naguanagua y San Diego, tras la detención y destitución del alcalde Enzo Escarano. Rodolfo Marcos Torres, ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, informó que las personas y empresas podrán comprar y vender dólares a partir del próximo lunes a través del CICAT-2. El diputado Eduardo Gómez Sigala afirmó que el desabastecimiento de productos de la cesta básica supera el 80%, por lo que exhorta al gobierno nacional a tomar correctivos. Titina Soaje, miembro de la dirección regional del PSUV, realizó un llamado a la paz de todos los venezolanos, sin distinción por su pensamiento político. En Zulia, estudiantes universitarios de Maracaibo se movilizarán este sábado por la paz, desde la Plaza de la República, para exigir justicia y la liberación de los jóvenes detenidos. El ministro de Alimentación, Félix Osorio, anunció que a partir del 1 de abril se inicia el registro biométrico para el nuevo sistema de abastecimiento nacional. Hoy, en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, no se debatió la situación de Venezuela. La diputada María Corina Machado conversó con los periodistas durante una rueda de prensa. El diputado Julio Chávez calificó como terrorismo los hechos violentos ocurridos en los últimos días en el estado de Alara. En Aragua, abogados del Foro Penal, interpusieron ante el Ministerio Público una denuncia sobre las presuntas agresiones perpetradas al estudiante Jaime Yespica durante una protesta en el sector San Jacinto el pasado miércoles. Wilmer Barrientos, ministro para la Industria, y Rodolfo Marco Torres, ministro para las Finanzas, entregaron 400 vehículos y 56 motos a bajos precios para los venezolanos. Andrés Velázquez, dirigente internacional de la Causa R, considera que hay que elevar la voz de protesta en Venezuela para demostrar que la mayoría rechaza el sistema impuesto por el presidente Nicolás Maduro. El presidente de Corpo Miranda, Elías Jagua, anunció la continuación de los trabajos en el tramo Casarapa-Río Grande, en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. En la suateguí, manifestantes se concentraron en distintos puntos de lechería para exigir el cese de la persecución a líderes políticos. El gobernador del estado de Anzuategui, Aristópolis Turis, anunció que serán puestos en libertad los 26 jóvenes detenidos durante los hechos ocurridos esta semana en la entidad. El partido Cuentas Claras aseguró que con las nuevas elecciones en San Diego, reivindicarán a Carabobo y a Venezuela, ganando de nuevo la alcaldía con un porcentaje mucho mayor que el que obtuvo su alcalde Enzo Escarano el 8 de diciembre. En Tachira, las autoridades investigan a presuntos encapuchados armados y señalan que podrían ser los presuntos responsables del incendio de tres vehículos y la sede del Ministerio del Ambiente. En el estado Huarico se registró un aumento del 40% en casos de dengue con relación a esta misma fecha de 2013. Dos primos fueron asesinados de múltiples disparos por delincuentes que los emboscaron, supuestamente para robarles sus pertenencias. El crimen ocurrió en la Cota 905 aquí en Caracas. La noche del jueves fueron asesinadas cuatro personas por armas de fuego en el estado Bolívar. Dos asesinados ocurrieron en el municipio Caroní, uno en el municipio Piar y el otro en el municipio Sifontes. Malasia le pidió a los Estados Unidos que le provea de tecnología de vigilancia submarina para contribuir con la búsqueda del Boeing de Malasia Airlines que desapareció hace más de dos semanas. En deportes tendremos los detalles del sorteo de cuartos de final en la Liga de Campeones. Amigos, muy buenas noches para todos. Aquí en Estrenos y Estrellas les ofreceremos todos los detalles de la nueva producción de la sensual Barranquillera, mientras que el género metalero de Cristian Castro arrasa en una famosa plataforma musical. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. No se lo pierdan. ¿Existen todavía posibilidades para el diálogo en esta difícil situación que atraviesa Venezuela? ¿Cuáles son esas respuestas que demanda nuestra economía? De estos y otros temas estaremos conversando con Henry Falcón, gobernador de la... Al descubierto, con Eduardo Rodríguez Yoliti. Este y todos los domingos a las 11 de la noche por previsión.